La moral de Epicteto es a la vez una moral de la aceptación y de la libertad. Es una moral de la aceptación, pues no se trata de cambiar nada, sino de aceptarlo todo. La realidad no nos plantea ningún problema, basta con aceptarla como es. Los problemas nos los planteamos nosotros al no aceptarla y al poner nuestros deseos y aversiones en lo que no depende de nosotros. Si deseamos lo que no depende de nosotros, estaremos inquietos y acabaremos frustrados. Si sólo deseamos lo que depende de nosotros, es decir, pensar correctamente y tomar las decisiones correctas, entonces estaremos tranquilos, pues eso nadie nos lo puede impedir, ni el más sangriento de los tiranos, que pueden encadenar nuestras manos, pero no nuestros pensamientos, ni Dios mismo. Aceptamos la totalidad del universo, que depende de Zeus o el destino, mostrándonos así en todo de acuerdo con Zeus, y ponemos todo nuestro orgullo y aspiración en lo que sólo depende de nosotros, en esa libertad absoluta de nuestro fuero interno que nadie nos puede quitar. Ningún otro filósofo antiguo usó tan frecuentemente la palabra libertad como este esclavo liberto. Mediante la ascesis nos liberamos de las propias pasiones. Mediante el desapego nos liberamos de las cosas externas. Al final nos quedamos solos con nuestras propias decisiones. Y lo que decidimos, en un acto supremo de libertad, es decir sí a Dios, sí al universo, sí a la realidad. En ese acuerdo libre, tranquilo y definitivo con el destino, consiste la sabiduría, la virtud y la felicidad según Epicteto. Marco Aurelio. Tanto Seneca como Epicteto habían aconsejado al hombre que sin ser sabio se esfuerza por llegar a serlo por progresar al progresante que realizase frecuentemente su examen de conciencia, preguntándose por sus progresos en el camino que conduce a la excelencia o virtud. Marco Aurelio era un tal progresante y su examen de conciencia lo hacía por escrito, de ahí el tono personal y confidencial de su obra. Marco Aurelio se repite asimismo las tesis fundamentales de la ética estoica y los ecos de Epicteto resuenan continuamente en su obra. El único bien es la virtud o excelencia, que sólo depende de nosotros y no de las circunstancias externas. El pensamiento liberado de pasiones es una fortaleza, nada más sólido hay en el humano, es un refugio inexpugnable. Las cosas que no dependen de nosotros no son objeto razonable de deseo ni aversión, no son buenas ni malas, sino indiferentes, y no sólo indiferentes, sino que las cosas externas aparecen a la mirada desengañada y pesimista de Marco, como devaluadas, desdeñables, huecas, efímeras, humo y nada. Los placeres no valen nada. Cuanto nos parece grande es pequeño, incluso los continentes. Asia y Europa son rincones del mundo, el mar entero es una gota de agua en el mundo, el monte Atos una migaja de tierra en el universo, el presente entero un punto de la eternidad. Todo es pequeño, todo huye, se esfuma y desaparece. Todo pasa eracliteamente. Todas las cosas que tienes ante los ojos perecerán muy pronto, y los que las hayan visto perecer, perecerán a su vez enseguida. Ni la vida ni la fama duran. Próximo está el momento en que tú habrás olvidado todo, y próximo también aquel en que todos te habrán olvidado. Frente a esta visión desengañada y pesimista de la vanidad y fugacidad de las cosas, Marco tuvo desde el principio una aguda conciencia de sus deberes como humano y como emperador. Su primer deber como humano consistía en amar a todos los otros humanos, sus hermanos, en cuanto copartícipes, a través de su inteligencia, del logos cósmico, de la divinidad. Ama al género humano. Marco Aurelio predicaba el amor universal, incluso a los que yerran y a los que nos odian. Nosotros no debemos odiar a nadie, ni siquiera a quien trata de matarnos. En definitiva, quien hace el mal a otro sólo se perjudica a sí mismo, pues es él mismo quien se hace malo. Cicerón. En De Oratore sostiene la tesis de que no se pueden separar elocuencia y pensamiento. Para hablar bien es necesario pensar bien. Tras siglos de aislamiento mutuo, es preciso volver a unir la retórica y la filosofía. Por eso, el orador ha de estar versado en la historia, la jurisprudencia y también la filosofía. En De República otorga la preferencia a los estadistas y legisladores sobre los filósofos. Y entre los regímenes políticos prefiere el mixto, que los combina todos y que en gran parte coincide con la constitución de la república romana. De Legibus quiere recordar a las leyes de Platón. Aquí presenta Cicerón su concepción del derecho natural, anclado en la naturaleza, y fundamento de las leyes civiles positivas, que sólo son válidas cuando con él concuerdan, como es el caso de las leyes romanas. Para la filosofía helenística, la teología era una parte de la física, la única que realmente interesaba a Cicerón. En De Natura Deorum contrasta las opiniones de los estoicos y de los epicúreos sobre los dioses, sometiendo ambas a crítica, aunque declarándose finalmente más bien partidario de la concepción estoica de los dioses y de su providencia. En De Divinatione, sobre la adivinación, se propone combatir toda superstición y, en especial, la creencia en cualquier tipo de adivinación. En De Fatto, sobre el destino, defiende el libre albedrío humano y la indeterminación del futuro, frente a las tesis estoicas. A la ética dedicó Cicerón sus restantes obras. En De Finibus Bonorum et Malorum, expone y discute las teorías helenísticas sobre el sumo bien o fin del humano en que consiste la felicidad o vita beata. Según los epicúreos, ésta consiste en el placer, y según los estoicos en la virtud, o lo que es lo mismo, en vivir conforme a la naturaleza. Se trata de una descripción erudita de ideas ajenas, en la que su propia opinión apenas aparece. Las Tusculanae disputationes, por el contrario, descienden al campo de la moral aplicada, y aquí Cicerón toma partido decidido a favor de la ética estoica. El sabio no teme a la muerte ni al dolor, resiste las penas, domina las pasiones y alcanza la felicidad. En la obra de Ofiquis, finalmente, Cicerón se olvida de las tesis éticas del estoicismo clásico, y sigue fielmente las que había expuesto el renovador estoico Panecio. Ya no se trata de vivir conforme a la naturaleza en general, sino conforme a las disposiciones y capacidades de que la naturaleza nos ha dotado a cada uno, un ideal ya no universal, sino personalizado y realista. Por eso, el ideal abstracto del sabio cede su sitio a un estudio concreto de los deberes morales, lo honesto del humano que vive en sociedad y de la utilidad de sus acciones. En definitiva, su influencia se debió más a la forma literariamente brillante de sus escritos que a su contenido. Cicerón era un hombre de acción, un senador romano, que sólo hacía filosofía cuando las circunstancias le obligaban a apartarse de la política activa. Enesidemo de Enosos. Un escepticismo mucho más radical y consecuente que el de Cicerón, pero de tipo pirrónico y no académico, fue sostenido en su misma época por Enesidemo de Enosos. Enesidemo defendía el escepticismo pirrónico, que rechaza todo presunto conocimiento objetivo que vaya más allá de las apariencias y culmina en la epogé o abstención del juicio. Para fundamentar esta posición, Enesidemo elaboró una detallada serie de tropoi o consideraciones sobre lo dudoso y problemático del presunto conocimiento, tanto sensible como inteligible. Cada tropos de por sí bastaría para fundamentar la duda escéptica. Todos ellos juntos constituyen un apabullante alegato a favor del escepticismo. Cuatro tropoi se refieren al sujeto cognoscente. El primero considera la diversidad de los animales, cada uno de los cuales tiene su propio aparato sensorial distinto y capta el mundo de forma diferente. ¿Por qué iban a ser más dignas de confianza nuestras representaciones sensibles que las de los otros animales? El segundo tropo considera las diferencias entre los humanos. El tercer tropo considera las diferencias entre los órganos de los sentidos y cómo los mismos objetos los afectan de diverso modo. El cuarto tropo se refiere a las circunstancias que acompañan a la representación. Si estamos sanos o enfermos, despiertos o soñando, en movimiento o en reposo, sobrios o borrachos, etc. El mismo objeto nos produce representaciones distintas según las circunstancias en que nos encontremos, por lo que no podemos atribuirle propiedades objetivas. En Esidemo sometió también a agudo examen destructivo las nociones de causa, signo y verdad. La conclusión general era que ni la percepción sensible ni el razonamiento conceptual nos podían proporcionar conocimiento fiable de la realidad de las cosas. Los argumentos de En Esidemo fueron recogidos y expuestos dos siglos más tarde por Sexto Empírico. Sexto Empírico. Sexto nos ha legado la única exposición completa y sistemática del escepticismo que haya llegado hasta nosotros. Siguiendo a Pirrón, contrapone los noumenos, lo que las cosas son en sí, a los fenómenos, las apariencias que las cosas producen en nosotros. Los sistemas dogmáticos de filosofía pretenden hablar del noumenos, decirnos cómo es el mundo, pero eso es injustificable. Sólo podemos hablar de fenómenos. Sólo puedo decir cómo el mundo se me aparece a mí. De hecho, unas apariencias se oponen a otras y unas opiniones contradicen a otras. Quien esto comprende, se abstiene de tomar partido, suspende el juicio y adquiere la serenidad y la tranquilidad. En eso consiste el escepticismo. El escepticismo es la capacidad de contraponer números y fenómenos de todas las maneras posibles, y así, en vista de la fuerza igual que presentan las diversas percepciones y argumentos, llegar primero al equilibrio mental que caracteriza la suspensión del juicio, epogé, y luego a la tranquilidad anímica, ataraxía. La finalidad del escepticismo es, como acabamos de ver, la calma espiritual, la ataraxía. El motivo principal del escepticismo es la esperanza de alcanzar la tranquilidad del ánimo, ataraxía. La mayor parte de nuestras inquietudes y desasosiegos provienen de nuestras opiniones, por ejemplo, de que pensamos que algo es bueno o apetecible, y por tanto deseamos obtenerlo o tememos perderlo. Con la suspensión del juicio, epogé, obtenemos la liberación de todas esas inquietudes y desasosiegos, y logramos la calma, la tranquilidad, el sosiego, la ataraxía. De todos modos, sexto reconoce que, además de las inquietudes mentales, a veces somos afectados por otros problemas más elementales y recalcitrantes, a los que él llama necesidades, como el hambre o el frío. De estos no nos libramos con la abstención del juicio, pero al menos evitamos magnificarlos y multiplicarlos, manteniéndolos moderados y delimitados, y así más fácilmente soportables y solubles. Si en el orden práctico satisfacemos nuestras necesidades con independencia de las doctrinas, en el teórico renunciamos a las construcciones intelectuales y a los dogmas, y nos atenemos a las apariencias sensibles que las cosas nos presentan, a los fenómenos. La ciencia en el mundo romano. Galeno. Galeno realizó una síntesis y unificación de todas esas tendencias que quedaría como canónica durante el milenio y medio siguientes. Esa síntesis galénica abarcaba la tradición hipocrática, las ideas filosóficas platónicas, aristotélicas y estoicas, la anatomía de los alejandrinos y los conocimientos empíricos de los médicos prácticos, además de sus propias ideas y experiencias. Galeno usó el método experimental para corregir y refutar diversas opiniones de sus antecesores. El fisiólogo Erasístrato de Keos había sostenido que la sangre sólo fluye por las venas, no por las arterias, y que las arterias sólo llevan aire, pero no sangre. Galeno corrigió este error, probando experimentalmente que la sangre fluye también por las arterias. Mostró que cuando ligaba un segmento de arteria por los dos extremos y luego lo punzaba, salía sangre. También mostró que basta con hacer un corte en una arteria para desangrar el cuerpo entero en menos de media hora. Galeno rechazó también la opinión de Aristóteles de que el corazón era el centro del pensamiento. El centro del pensamiento y del sistema nervioso es el cerebro. A diferencia de lo que había pasado en Alejandría, donde los reyes griegos de Egipto, los Ptolomeos, habían permitido la disección de los cadáveres de los ajusticiados, en Roma estaba estrictamente prohibido diseccionar cadáveres humanos. Galeno tuvo que contentarse con diseccionar otros animales, como cerdos, por la similaridad de sus órganos con los humanos, cabras, ovejas y sobre todo los macacos de berbería, por lo que en general su descripción del cuerpo humano es en realidad la descripción del cuerpo del macaco. Es curioso que los médicos europeos y árabes que durante 1500 años estudiaron sus obras no se diesen cuenta. Galeno asumió la teoría hipocrática de los cuatro humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La enfermedad se concebía como un desequilibrio entre estos cuatro humores, que se puede diagnosticar por el pulso, la orina y las inflamaciones de los órganos, cuya detección requiere conocimientos anatómicos previos. Astronomía. Ptolomeo. Ya Apolonio había introducido los modelos basados en epiciclos, círculos en torno a puntos que se mueven a lo largo de otros círculos, y excéntricas, círculos en torno a un centro distinto del centro de la Tierra, para dar cuenta de las anomalías observadas en los movimientos celestes respecto al movimiento circular uniforme, explicándolas en función de la composición de varios movimientos circulares uniformes. De todos modos fue Hiparco en el siglo II a.C. quien transformó la astronomía en una ciencia cuantitativa, lo que requería obtener datos numéricos precisos y sistemáticos de las posiciones de los cuerpos celestes en series de fechas diferentes, cosa que los griegos nunca habían hecho, aunque sí los babilonios. El Almagesto está dividido en trece libros. Los libros I y II están dedicados a asuntos preliminares filosóficos y matemáticos. Se presenta un modelo del mundo básicamente aristotélico, centrado en una Tierra esférica y estática, cuyo centro es también el centro de la esfera celeste de las estrellas fijas, que gira de oeste a oeste cada 24 horas, transportando consigo al Sol, la Luna y los planetas, que además tienen un ligero movimiento propio en sentido contrario a través del firmamento. Luego se desarrollan las técnicas matemáticas que se van a emplear, sobre todo la geometría, cuya función básica es la cuerda, equivalente al seno. En este contexto, Ptolomeo presenta una tabla de cuerdas a intervalos de medio grado, similar a la de Hiparco. Para la trigonometría sobre una esfera, hace uso de las aportaciones recientes de Menelao. El libro III presenta la teoría cinética del Sol, en el que confirma la determinación de la longitud del año trópico por Hiparco, que se pasa de larga y complica sus cálculos subsiguientes. Los astrónomos anteriores, incluido Hiparco, habían dejado sin resolver el problema de dar cuenta de las anomalías, cambios en la velocidad de los planetas. Ptolomeo logró resolver este problema mediante dos métodos equivalentes, el de la excéntrica y el de los epiciclos. El sistema tolemaico dominaría el desarrollo subsiguiente de la astronomía hasta el siglo XVII. Ptolomeo Ptolomeo